Miren por aquí qué rico desayuno, un huevito, aquí sin nada de, este es un huevito a capela como digo yo, sin nada de tomatico ni espinaca, sí tengo tomatico pero no tengo espinaca, pero lo quería así pleno y a veces se me entonja así nada más sin nada. Bueno, esas son mis pastillas de fibra para ir al baño, las fibras son muy importantes en las comidas chicas, ustedes saben que la comida trae de por sí fibra, pero si no las consumimos mucho pueden tomarse la pastilla, estas son, yo creo que se les he mostrado y se las voy a seguir mostrando porque siempre me preguntan, estas son las pastillas, si las pueden conseguir en G&C, yo las consigo, miren ahí, puse una tajadita de aguacate y este es un cafecito muy bueno, es de la marca Keto, yo no estoy haciendo ninguna dieta Keto, el café Keto lo venden hasta en tiendas, le he visto en algunas tiendas de Tijermais, le he visto también en tiendas Hongos, también en la área donde tienen cositas como té y cosas así, por ahí pueden encontrar el cafecito Keto, entonces ese es el café que yo me estoy tomando y este es mi desayuno. Miren, por aquí tenemos este, la habichuela, esta es un poquito que me habían regalado, me regaló mi cuñado, está frizada, y esta que están aquí fue la que compró mi amiga, mi ex jefa de hace tiempo, para, la vendieron súper carísima, Dios mío, miren, ella compró cuatro paqueticos, estaban en las cositas y le sacamos ya las, las degranamos. Bueno, y esto fue lo que compramos, compramos longaniza, bastante longaniza, miren, hay muchísima longaniza, chuleta ahumada también, bastante chuleta ahumada, es para hacer un chambre, yo les voy a mostrar lo que es un chambre, entonces esta es la chuleta ahumada, y por aquí la voy a poner, este, voy a poner agua para poner a, a, como precocer los, los, la habichuela, los frijoles, como le llamen, este, nada más precocerla, porque así cuando mi hermana vaya a hacer el chambre, eh, esté avanzado, entonces nada más, eh, pone un poquito de agua, voy a decirle ya de que la coja a la olla, porque va a pesar y yo no puedo estar agarrando cosas pesadas con esta mano, eh, para poner la bichuelita ahí, lo único que voy a, a estas sí las voy a lavar, porque estas estaban lavadas, y estas no, las voy a lavar para antes de ponerla a precocerla ahí. Beloncito, para que la casa huela rica y delicioso, este velón me ha dorado, ustedes no se imaginan cuánto, cuánto, cuánto me ha dorado, miren, la foto está feo aquí, pero no importa, me gusta el aroma, oh, también voy a prender aquí, este incienso también, para que, para las buenas energías, las buenas vibras, para la paz, para que haya mucha paz en esta casa, miren, por aquí tengo este huevito, esto es para preparar una mascarilla, lo posee ahí para que no se me ruede, y bueno, este, me voy a poner aquí, el beloncito, por acá, que huela rica mi casa, rico, digo rica, ajá, ay, qué rico, qué delicia, mmm, yo porque ya di, mapeo todo el piso, ay, miren, estoy acá ahorita de bañar, me siento, se lo juro que yo me siento chicas como, me siento como una niña, me siento como una bebé, ¿sabes por qué lo voy a contar? aunque ustedes me dirán a mí, ¿tú por todo te sientes una niña? ay, sí, la verdad que sí, miren, ya di, me ayudará a ver el cabello, en un segundo, espérenme, es que voy a chequear aquí en la puerta, a ver si, el cartero hoy no ha pasado, está bien bonito, está soleado, miren, por aquí, no, es que no, ok, ahí se aclara un poquito, está bonito afuera, está bien soleado, el cartero no ha pasado, eso que ven aquí en la, ahí, esas son, bueno, ahí está una silla que hay que pillarla para el carro, por ahí, esa es una basura que hay que ponerla allá donde está el zapacón, yo no puedo sacarla, porque ustedes saben ya, como no puedo hacer tantas cosas, con mi mano, el brazo, oh, miren, que les iba a decir, este, hoy, lo que me voy a poner en el cabello, lo voy a mostrar por aquí, deje ponerla, aquí, eh, me voy a dejar el pelo como grisado, pero, me voy a poner esta agüita, miren, esta agüita, se la voy a recomendar, la quiero mostrar, porque, hace años, uy, fueron muchísimos años, yo la usaba para rizarme el pelo, yo digo así, porque, no, a mí no se me riza mucho, o sea, este, este es la, este es una bien grandota, que yo compré, y solamente costó, 11.99, y ahora, por ejemplo, de verano, me he resizado varias veces, ya me he visto varias veces ya, con el pelo así rizado, dura muchísimo, no hay que poner tanto, uno lo pone, así en todo el pelo, y no te matrata para nada, deja el pelo como, sueltecito, no, di que duro, feo, no, me gusta muchísimo, la verdad que sí, que esta agua, eh, muy buena, la verdad que sí, ah, sí, pues, me lo voy a desear el cabello, y lo voy a dejar así, porque está súper caliente, aparte, no quiero estar, eh, dándole tanto calor a mi cabello, y aprovechar también ahora que es verano, para no andar con el pelo mojado, está súper, súper bueno, por ahí, miren, este, está la comida, miren lo que hacemos aquí, espérame, lo que hacemos aquí, aquí, ponemos, cuando uno cocina, así, se limpian todas las ollas, no está la cocina sucia, y ponemos la comida así, en cositas plásticas, miren, ya si uno va sirviéndose, y mantiene la cocina limpia, cada quien se va sirviendo, fuera tipo un bufe, un bufecito, entonces, oh, miren la ensalada, qué bonita está, está tapada con plástico ahí, solamente ya, faltó servirme yo, voy a comer ahora, estaba esperando que me lavaran el cabello, para estar como más fresca, y, bueno, como les estaba diciendo, ya por ejemplo, ya cuando queda comida ahí, lo que se hace, que se gola ya, como está en los recipientes de plástico, está buenísimo eso, ya saben, pues bueno, como les estaba diciendo, oh, también si querían, si querían saber, en dónde la pueden conseguir, esta agua, no sé si generalmente, en Amazon, o, en el internet, la vendan, miren aquí, para que puedan, tomar captura de pantalla, si no la ven bien, me dejan saber, para compartírsela, por las historias de Instagram, que siempre, muchas chicas, ustedes, me dicen, que le pongan también fotos por allá, o cositas así, yo la compro en los virus soplados, donde compro a veces tratamiento, o algunas cositas para el pelo, que necesitemos, o acetona, o cosas así, ahí este, es que yo la consigo esta, venden potes más pequeños, frascos, yo les digo potes, muy dominicana yo, hay unos potes que son más pequeños, también, vienen como, más o menos como así, para llevar en la cartera, se van de viaje, vienen más medianos, de diferentes, de hecho yo creo, que si no me equivoco, bien galón, pero yo no creo que galón, yo necesite, no se necesita, porque eso dura mucho, mucho chicas, esto es, es muy concentrado, o sea, se ve así, pero cuando te lo pones en la mano, se siente como concentradito esto, estaba diciendo, que miren a Eloy, que bonita que anda, se puso bella, mi preñadita, miren, ya se le está viendo, míralo, sabe una cosa, hoy si te veo yo la cara, así como que de verdad, como que ella quiere darle caso, saben que Eloy, ay que fea que estoy, ya me pongo bonita, un ratito, miren, sabes que Eloy, este, últimamente le anda dando, muchas contracciones, bueno, vaya a haber subido, en el canal de ella, que ya estaba, reticando un poquito, anoche, tú dices que, anoche fue, antes de anoche, antes de anoche, le estaba dando, más constante, las contracciones, así que, ya de hecho, mira la carita, miren como la ve, ya se está viendo, ya más hinchada, como cuando ya la mujer, ya casi, quiere darle, tiene cara más de eso, yo no estaba viviendo, estaba viviendo, o sea que tiene carita, porque estaba viviendo, no porque Enzo viene, pues dime a Enzo, que toque la puerta, ya que venga, todavía no, ay, yo quiero ya que Enzo, venga, bueno, déjeme, arreglarme un poquito, voy a poner un poquito de esta agua, así como pueda, qué malo que hace, quiero ver si me pongo unas pestañitas, que más tarde, creo que vamos ahí un ratito, donde la hermana, para compartir un ratito, ahora chicas, hay que aprovechar, por ejemplo, hoy está bonito, está caliente, pero no está tan caliente, como estos días, que he estado tan, exageradamente, hay que aprovechar antes que vaya el verano, porque ya, ahorita ya llega completamente el invierno, y es horrible, pasamos todo el invierno encerrado, completamente, ves, ahora en el verano no puede como compartirles más, los pares, otra vez, ay Dios mío, ya salió ahora mismo del baño, y ya va a mirar otra vez por ahí, para el baño, oh my goodness, eso fue un maco, ustedes oyeron, ustedes escucharon, ya le está chacando los gases a Enzo, el teléfono llega mañana, ya llega mañana, no sé a qué hora, ¿ah? sí, temprano, no sé a qué hora, pero llega mañana, uy, ya por fin mi teléfono llega mañana, Dios mío, porque de teléfono mío, me quedé completamente sin teléfono, yo creo que ya les dije, estoy esperando el otro, lo único que me dio mucho coraje, como le digo, que hoy perdí el contacto, de todo, todo, todo el mundo, teléfonos que yo tenía, hace más de 10 años, teléfonos de todo el mundo, de familia, así que cualquier persona, que esté viendo este video, por ejemplo, mis primas, hasta mis tías, todo el mundo, quien sea, hasta mis tías, que tengan mi número, por favor, respírenme, por el whatsapp, porque yo no tengo teléfonos, chicas, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, apenas estoy consiguiendo ya, lo de mi hermana, por ejemplo, aquí con Judy, le dije, me dieron los de mis hermanas, yo no me hice el número, del teléfono de nadie, ni de Yadin, ni de Lloyd, tuve que pedirse a mi hermana, los poquitos, que he conseguido, cerquita, pero después, no tengo, por ejemplo, personas que no tengo, como conseguir los números, de ella, por ejemplo, tengo varias amigas, que, de qué manera, podrían conseguirlo, bueno, poco a poco, según la vaya bien, nada más, y bueno, pues este, ya ustedes saben, saluden a las chicas, están mirando, mira dónde están las huevos ahí, bueno, yo este, vamos a ir un rato, donde mi hermana, vamos a, a comer este, ¿cómo dice? el chambre, a comer chambre, y bueno, le voy a mostrar, miren, tengo el pelo grisado, me puse este de la vía, este de la vía, está precioso, y, deja ver qué marca es, creo que es de la marca Milani, no recuerdo bien, voy a buscarlo ahora, para mostrárselo, pues si le gusta, un rojo, sangre súper lindo, súper hermoso, me puse algo, fresco, una, algo amarillo, pero lo voy a mostrar, ahora en el espejo, cómo se mira, un chorcito cortito, también, para estar fresquecita, y cómoda, aparte ustedes saben, tengo que poner, mi cosa más cómoda, de lo normal, para poderme cambiar, a gusto, tengo que llevar, unas cositas, que tengo ahí en la nevera, tenemos que llevar, para que no nos quede, pero vamos a ver, el outfit, que le voy a mostrar aquí, déjenme poner, este bastón por aquí, a mostrar aquí, me puse, este chorcito corto, esta es una franelita, como un brochecito, franelita, las telitas, súper ligeras, este chorcito corto, beige, y estos tenis, que son como, tipo converse, tipo converse, este, amarillo, y, bueno, en realidad, no son converse, converse de, de verdad, son nada malas formas, pero, me gustaron, porque son amarillos, miren, qué bonito está, para combinar, así con la ropa, está súper lindo, y bueno, como les mostré ya, el pelo así, suelto, y, mi labial es rojo, rojo por ahí, ya dice, también está súper cómoda, ya se, oh, ya dice, puso bien bonita, ya, muéstrale, miren qué bella, wow, mire el peinado de mi niña, quien la peinó tan lindo a ella, yo, tu mami, no, jajajaja, ni siquiera yo me puedo peinar, ahora ya me lavo el pelo hoy, tan linda, quien peinó, quien la, quien la lavo el pelo a mami, tú me la ves el pelo, esa niña linda, ya me andan atendiendo aquí, preciosa de mami, pero tú estás muy linda, mami, yo soy mami de naturaleza, oh, miren, esta es la blusita que ella se pidió, de chen, que le mostré el otro día, miren qué linda le quedó, se la puso con unos leggings cortos, esos tenis, precioso, que mami también le compró, es mentira, eso tenis se lo compró ella, con su trabajo, por aquí le voy a mostrar a mi amigo aquí, Neo, dile hola, estamos aquí ya donde mi hermana, en el patio aquí atrás, miren, mi hermana dice que no va a presentar, yo voy a estar muy desfecha, pero ahí también, miren, ahí está la nafe prendido, un chambre, le va a tener lo que le mostré, la picholita verde, la chuleta, la longaniza, ¿cómo ahorita es la noche que yo entro? ¿cómo es? de pe... mueve los soles, y la longaniza, ¿tú se la vas a echar ahorita? ¿verdad que no ves? miren que es rico, ahí dan la picholita verde, la chuleta, todavía falta mucho, la ullama, los bla... y la picholita verde, 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 Estoy un poco tensa, estoy nerviosa Y le voy a contar por qué Yaddy, dime si tú no estás tensa o nerviosa Porque ya viene eso ¿Cómo te sientes? Déjame venir a compartir, déjame venir a platicar aquí con Yaddy Miren a Yaddy aquí ¿Sabes lo que le cuento? ¿Qué dijo Yaddy? Yaddy que yo lucro, y miren que para que ustedes sea transparente que yo soy con ustedes Yaddy dice que yo parezco como yo lucro Como si yo estuviera tomada Pero es que es la emoción Y Yaddy no entiende, esa es la emoción Y tomada de adónde, imagínense ustedes, ya ustedes saben Lo que pasa es como que ella no puede entenderme eso Yo voy a ser abuela por primera vez Yaddy usted no puede entender eso No, porque yo ni tengo ojo para yo ser Pues por eso, ya ustedes saben, no quiero decir la palabra porque no quiero que me bloqueen el video Pero ya ustedes saben, ella dice que ella cree que yo esté tomada Es la emoción De, 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 de Miren, ya Lois anda con Con tracciones Anda que camina para acá Y le voy a decir una cosa Yo siento No te voy a llorar Ay si, yo soy una llorona O deben que yo le he hecho muchos videos llorando Y yo prometí a mi misma que yo juro Que trataré de no subir así como que muchos videos llorando Pero yo soy una llorona Si o no, ya, de verdad que si Si, yo soy muy llorona Lo que pasa es como que Yo dejo que mis sentimientos salgan Yo lloro por ejemplo de tristeza De alegría De emoción De todo Y yo no puedo ocultarlo eso Entonces este Cada vez que a mi me mencionan Se lo juro Que estamos hablando Que ya eso viene A mi se me ponen los Los dedos Se me ponen así como Se me arrugan Se me encasatan así Me emociono tanto Ay Dios mio que más siento Mi corazoncito se enfría también Mi corazón se enfría Yaddy tu que sientes Cuéntame a ver O cuéntanos Que tu piensas De que ya tuve a ver a eso Un ejemplo Que tu piensas Que tu sientes Pero no mami No sabes Pero no Pero no Pero no Ustedes me están viendo la cara de verdad Que yo tengo cara como de De Pero yo lo estoy diciendo Oh my goodness Sí pero yo me degreñé Porque yo me lo solté Me lo cambié de lugar Ya yo me voy a dormir En realidad Yo estoy lista para Yaddy me acostar Me voy a poner pijama Ya no vamos a dormir Yaddy casi se va a dormir Yaddy que te está dormido tarde Yaddy no está en mí Oh una cosa que quería aclararle Verdad Este Alguien escribió Alguien me puso De que cuando ya Cuando lo estaba Cocinando Yo creo que era Ayer o antes de ayer Que me hizo un pollito muy rico Ay como que ya se veía Que lo hacía de malas ganas Que como que estaba Como que saltando el aceite Cuando uno está cocinando Se puede saltar El sazón Se puede saltar cualquier cosa Yo sé que le buscan Pero a todos Imagínense Por ejemplo Le ponen pero Por ejemplo Diciendo que supuestamente Mis hijas no me ayudan Que si me ayudan Como quiera Le buscan el pero Si tú no vives en mi casa Tú no sabes lo que pasa Verdad Por ejemplo Yaddy limpia muchísimo Aquí todo el mundo Hace cosas chicas Yo solo estoy cansada De decírselo Por ejemplo Yo Yaddy yo digo Yaddy tú tienes que mapear El piso todos los días Yaddy dice No porque yo tengo Yo tengo una vida Bueno yo también Tengo una vida Y yo todos los días Hago cosas en la casa Aunque ahora Ahora no puedo hacer cosas Normalmente como hacía antes Y gracias a ti Tengo una familia Que me ayuda muchísimo Y me apoya mucho Ustedes no lo ven todo Como yo siempre estoy cansada De decirles Ustedes no lo ven todo Es como que esto No tiene que darle Explicación a nadie Porque si ellos Quieren seguir diciendo Cosas que ellos No saben Que digan todo lo que quieren Porque la gente Habla mal Como quiere Si uno hace bueno Eso no importa Si como quiera Hablan así Como quiera Pero este Por ejemplo Yo siempre Como que no me amargui Yo me amargo Tú me estás diciendo Que yo me amargo Y cuando tú me has visto Llorando Amargándome a mí Por algún comentario Tú en tu vida Dilo No te amarques No pues este No me estoy amagando Ya le estoy aclarando Porque ellas Siempre dicen Ay que tus hijas Son unas flojas Que tú le haces de todo Lo que pasa es Por ejemplo Mira les cuento Yadi hoy Se la pasó Haciendo muchísimas cosas Muchísimas cosas Y yo como quiera Me levanté Le puse una agüita Pero yo no puedo Hacer tantas cosas Como hacía antes Por ejemplo Antes Por ejemplo Yadi hoy me la volcaba Y yo Pero yo me levanté Puse un poquito de agua Tibial Agua del filtro Le puse su té A ella Le hice un huevito revuelto Así Porque con esta mano O así nada más Y eso Un huevito revuelto Se hace rapidísimo Le hice su desayunito Ay cochita Bella Mami Mami Le hice un desayuno Light Floja la que La que le está viendo El video Porque si está viendo El video No está haciendo nada Como así Que es floja La persona Que está viendo El video Porque no está haciendo Nada Viendo tu video Eso floja ella Ah floja Dice la que me está criticando Lo que tú quieres decir Porque ustedes saben Que el español de Yari Ya ustedes saben Ni yo lo estaba entendiendo Yadi se peinó bonito Yo quería tomarme el crédito Pero ustedes saben Que yo no lo iba a hacer Porque ustedes saben Que yo no puedo peinar Y como que yo me hago el pelo Bello yo sola A mí no me gusta Que me hagas el pelo Y por qué tú no me peinaste Bello a mí A mí me dejaste pelo Y así Está bonito Pizado Tú me estabas diciendo Que yo estaba desgreñada Ahora mismo tú estás desgreñada Y mañana Y mañana no me vas a peinar Bonito Para ponerme linda Como tú Yo no sé Yo estoy pensando Que tal vez yo Me voy a ser ocupada Mañana Tengo que chequear Mis créditos Yo quisiera alejar La más Yo creo que me voy a comprar Me voy a comprar algo Para ¿Cómo se llama esto? Un Díganme ustedes el nombre ¿Cómo se llama esto? De poner la cámara Es lo mismo Un Tri Plote Ay yo siempre Tengo problemas Para decir palabras Lo que utilizo Para poner la cámara El palo Como yo digo Pero quiero comprar Uno chiquito Uno chiquito Porque así Te lo puedo agarrar La cámara Y puedo poner La cámara Porque yo la pongo Aquí cerca Pero Es que Alejar la cámara Así nada más No me gusta el pelo corto No No me gusta el pelo corto Te acaba Bonito ese peinado Pero no me gusta El pelo Que tenga Chicas Me acaba de dar Un baño Miren Estoy sin nada Aquí Ahí tengo Los puntos Todavía los tengo Quizás no Ustedes lo pueden Acá A ver Son dos puntos Me lo hicieron Con Creo que un lase Todavía los tengo Los puntos Ahí me lo tienen Que quitar Dejame si puedo Acercar la cámara Pueden verlo Allá los puntos Donde están Entonces Entonces pues Me acabo De dar un baño Como les digo Me puse Esta camiseta Que me encanta Muchísimo Últimamente Son una de mis Favoritas Porque son bastante Grandes Te sientes Súper ligera Cómoda Con Likras Así Ya me la pongo Así Esta si le gusta Es de De la tienda De chain Les voy a estar Dejando un código De descuento Por aquí En la pantalla O en la cajita De información Por si quieren Comprarla Y les gusta Me encanta Muchísimo Que les digo Oh espéreme Por ahí llego Ya de que Hacaba levanta Miren Estaba de greñada En pijama Que les voy a mostrar Era que Me estoy poniendo Un poquito De máscara De pestaña Mi cabello Miren como está Lo tengo recogiendo Nosotros ahorita Voy a estar utilizando Esta máscara De pestaña Me pone para acá Para luz Qué más luz Esta máscara De pestaña De pixi La estoy utilizando Y me encanta Muchísimo Está muy buena Chica esta Y es El tamaño Es bastante grande Eh Yadi Te tomaste La pastilla de vitamina Que te dije Ajá Ok Yadi Miren las cosas De los senos Allá arriba Donde están Pues si este Yadi ahora Se estaba tomando Unas vitaminas De Vitamina D Vitamina C Y cositas así Bueno Déjeme terminarme De poner un poquito De máscara de pestaña Porque No tengo nada De mi carita Estoy pelada Tengo la cara hinchada Porque estaba durmiendo Uy que rico Todavía tiene sueño La niña No Oh mami Esa es una cara Que es como la Cosa que yo te hiciste De café Y huevo Y huevo La mascarilla Te gustó A ver Ayer le gustó La mascarilla Yo vi preparar Ayer Mascarilla de huevo Con café Me puse Y le dije Que se pusiera Y le encantó A ella Yo le dije A ustedes Que la prueben Y la traten Que dan mucho Brillo En la cara Y te deja La piel Así como fuerte Como telsa Muchísimo Me encanta Miren Por aquí Tengo mi desastre Estas bolsitas Hace días Que dije Que quiero limpiarla Porque se han botado Un hortillo Y no he sacado Tiempo No he tenido Tiempo Chicas Miren Yo a mí Aquí hay mejor luz Porque es que Esa luz amarilla Yo la odio No me gusta Decir esa palabra Pero me da Un coraje Yo sé que a veces Dicen Ay pero Casi no tiene luz Si Esta es la que Estoy utilizando Le decía Aquí tengo La computadora Que ya la aprendí Hace ratito Y tengo ya Este Programa abierto Porque voy a editarles Unos videos Unos blogs Que tengo ahí Atrasados Y bueno Pues así Ando Esto tengo que Organizarlo Tengo que guardarlo Son bolsas Carteras Que he estado Utilizando Esta por ejemplo La he utilizado Mucho Últimamente Pero se me hace Ya ahora Complicado Este Utilizarla Saben Porque esta Regularmente Bueno Así que Se utiliza Como así A grado Con esto Entonces Yo con esta mano No puedo estar Haciendo mucho movimiento O haciendo mucha fuerza Mejor dicho Ya ustedes saben Esta mochila La he estado usando Mucho 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 Porque Una caben Bastante cosas Y otra Se me hace Más fácil Enganchármela Déjame ver Estoy utilizando Esta Y también Esta Esta mochilita También Es más Pequeñita Si No Tengo que andar Con tantos Papeles Tantos Documentos Y tantas Cosas Me llevo Esta Por ejemplo Por ejemplo Ayer Que fui un ratito Donde mi hermana A comer El chambre Anoche En la Tardecita Me llevé Esta Por ejemplo Porque ahí Nada me lleva Ir al celular El labial Que aquí De hecho Está aquí Adentro O también Este perfume Que utilizo Así como Para diario Y esto Este es de llave Este labial El labial Tú lo dejaste Aquí mami Tómalo Este Este fue El labial Que utilicé Ayer Ah Que recuerdo Que le dije Que le iba a mostrar Y olvidé Miren Este es El que yo Me puse Ayer Miren Aquí Déjenme ver El nombre Donde Que lo tiene Ah Bueno Es este Este Aquí no tiene Ninguna Ninguna Etiqueta Pero ven Ese es rojo Ay Dios mío Ese es un rojo Bellísimo Chicas Precioso Precioso Ya miren Ya me di Mi Retoque Un poquito Un poquito De máscara De pestaña Un poquito De labial Me puso Un poquito De color En las Ejas Ya ustedes Saben que yo Base no utilizo Demasiado No cargo Mucho La cara Con tanta Base No me gusta Bueno Pero Lo necesito Como por ejemplo Para un evento O una fiesta Que sea De noche Pero así Para diario Me pongo Poquita Vas Ustedes Saben que Siempre Me pongo Poquitita Y fue Muy poquito Porque miren De hecho Casimente Yo creo Que ni se Ve Fue nada Más Como para Quitar Este Se me veía Como mucho Más grasosa La piel Por los aceititos Que yo Me pongo Me puse Serum Cositas así Que también Hacé En la carita Y bueno Pues este Ahora lo que voy a hacer Es que me voy a poner A editar Los vlogs Que tengo que editar Ya me comí Una merienda Me comí Una sandía Un poquito De sandía Ahora Que tengo Todavía No es que tengo No No los voy a Quería mostrarle La sandalia Miren Puesta No sé si El otro día Se la mostré Realmente Pero miren Están Súper Súper Lindas Divinas Se ven Súper Lindas Y miren Que hasta Me encanta El contraste De El esmalte Amarillo Con la sandalia Se ve bonito Oigan Pero que Despeluñe Traigo Que Oh my god Les cuento Que saben Que No les voy a Mentir Me siento Soñada Tengo Sueño De hecho Por ahí Tengo una taza Me tomé Un poquito De café Que Me preparo Ya de hace rato Y Si me siento Soñada Se lo pongo Para acá Está muy oscuro Voy a agarrarlo Para acá Pero bueno Le iba a contar Le iba a decir Que Este Oh De lo que estaba Platicando anoche No sé La verdad No sé si le gusta Realmente mi cabello Así Pero a mí me gusta Me veo como despeinada Como dice Yaddy Pero ella dice Que despeinada Me veo como que Más bonita Porque mi cabello Se ve como que Más este ¿Dónde agarra la luz? Ahí Se ve más Este Con volumen Y eso Pero miren Oh Lo que le estaba contando Anoche Vieron que De lo de Lois Y justo Lois anoche No durmió nada Se despertó a desayunar Y luego se volvió A dormir otra vez No durmió nada Por las contracciones La barriga Y ella la gente Dice que le duele El cuero Porque la gente Muy dura De hecho Yo ayer Vi la barriga Mucho más Bajita De lo normal Está bajando Mucho La barriga Lo único Que les voy a decir Es que Me siento Me siento Este Como Así como Le estaba contando Como nerviosa Y rara Y extraña Aparte Lo que También me da Un poco Como que De apuro Porque Como ven Como ando yo Con las piernas Y lo del brazo Bueno Lo hoy fue que Cayó en cuenta Dice Ay mami Pero Tú a lo mejor No vas a poder Cargar de una vez A eso Hasta que te mejore Y este lo otro Y eso me dio La verdad Eso me dio tristeza Y la verdad No lo había pensado Eso Pero bueno Siempre hay una manera Yo pienso que la manera De hacer que yo esté sentada Y me lo ponga un poquito En este brazo Y eso Miren Eso es muy feo Ven Esa situación Ahora que me va a tocar vivir Que Viene eso Y no voy a poder Como apapacharlo Como yo quisiera Y eso Pero nada Yo este No pido la esperanza Que yo sé que Dios me va a ayudar Que esté mejor Yo pronto Y eso Y poder comerle Los buches Y mordérselo Y cositas así Cositas así Pero bueno La verdad No me había dado cuenta Eso Hasta que Eloy me dice Ay mami Pero tú Si tú ni siquiera Casi me ente una taza Bien puedes agarrar Con esa mano No puedes agarrar nada Pero bueno Como les digo Como así Hagan de cuenta Como cuando uno tiene un bebé Otro bebé pequeño Y uno lo sienta Y le pone el bebé en los brazos Pues así me va a tocar a mí De la manera Aparte como cuando están chiquitos No A mí no me gusta caerlo mucho Están como demasiado blanditos ¿No? Y este Ya sé Ya yo voy a ser abuela Algunas chicas Me ponen como de mala De mala manera Como que yo voy a ser abuela Como que ellas creen Que yo me siento por eso Más vieja No No, no, no Yo les digo una cosa Yo puedo tener 50, 60, 70 años Uno no debe enfocarse En eso Uno debe enfocarse Lo chistoso de todo eso Es que la persona Que pone en un comentario Así es que O sea Es que ellos Nunca se van a poner viejos O sea Nunca se van a poner Arrugados Siempre van a estar ahí Se van a quedar frizados No entiendo Cuál es el afán La verdad que sí Yo la verdad Le doy muchas Muchas gracias a Dios Por todo Por toda la verdad Por todo lo que yo vivo Por todo lo que Todos los momentos Que Dios me da Si tengo ganas De arreglarme Me arreglo Lo disfruto Si no tengo ganas De arreglarme No lo hago Porque el cuerpo le habla Por ejemplo Miren chicas Yo hoy me levanté Y tengo la computadora Prendida Desde que yo me levanté Y si les digo La hora que es ahora Y yo todavía No he terminado Y empecé a editar Pero Estoy down Es como Es como que me siento Asueñada Eso es lo que pasa Y yo me pongo lenta Yo le he dicho a ustedes Me pongo lenta Pero bueno Ahora lo estoy tratando De hacer ahí el pasito Tranquila De hecho Vieron que me puse Una camiseta Y ya me quedé así Con este Con este crop top Así Ya más cómoda Este Tengo el pie también Ya subido aquí En un cojín Acomodado Para ver si Lo termino El video Y a lo mejor Se lo subo hoy mismo Ah Otra cosa Que lo que pasa También Que está pasando Con la computadora Les cuento Chicas Que Esta computadora Está lenta Bueno Está lenta Yo la llevé Y la limpiaron Todo Lo limpiaron Todo Completamente Pero Cuando yo le doy El mouse Aquí Cuando Para agarrar Las cosas Moverla Veo Creo que Es la luz Yo creo que la cámara Estaba sucia Pero no es la luz Miren No No agarra bien Cuando quiero agarrar Los clips Los videos Y meterlo En el editor O cualquier movimiento Que quiera hacer El mouse No agarra bien O sea No sé Qué pasa Con la computadora Entonces Eso también es como que Eso fue lo que Me desesperó Como un poquito más Pero Creo que la voy a tener Que llevar a arreglar O voy a tener que comprar Otra Porque de hecho Ya esta tiene mucho tiempo Pero Este Ya esta me está pidiendo A grito ya Cambiarla La computadora Ya ustedes saben Bueno Déjenme yo seguir aquí Porque si sigo cotoneando Aquí chismeando Con ustedes No voy a terminar Nunca 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 De Oh Ahora que estoy viendo aquí Que estoy editando el video Les estoy Estaba mostrando la sandalia La de Gucci Yo en la historia de Instagram Puse a venderle una muy bonita Blanca Muy linda Size 6 Y la vendí así Inmediatamente De hecho De esa tengo como Dos o tres pares más Por ahí Y este Pero ya la tengo encargada También ya Pues este La misma persona De hecho Que me compró Me compró Para ella Porque si le quedaba Me dijo que Que la quería para ella Y la vendí Pagando Me pagó por selle La aplicación de selle Y O sea Haciendo un quick paint Y luego pues Este la otra Me dijo que tenía más Y si de hecho tenía más Y también la agarró Ella la agarró también So Me imagino que a lo mejor Para hacer negocio Porque Por el precio que la puse Está muy Pero muy A buen precio La verdad Que más Pues este Bueno Nada Seguimos practicando Porque si no Chicas Les juro que no Si Tengo Tengo tantas cosas Que contarle Y de hecho Hace un tiempo Atrae en Instagram Pero es que Todo hace un momento